Un día desperté en un mundo, un día desperté llorando, un día desperté riendo, otro día despertaré solo cantando. Un día desperté en un mundo, que no tenía corazón, donde la gente actuaba enloquecida, ellos habían perdido la razón. Un día desperté en un mundo, que no tenía alma, con una humanidad tan ambiciosa, que ni todo el oro del mundo le devolvería la calma. Un día desperté en un mundo, un día desperté llorando, un día desperté riendo, otro día despertaré solo cantando. Un día desperté en un mundo, que para mí no tiene sentido, lleno de gente lujuriosa y vil, de corruptos y envidiosos resentidos. Un día ya no quise despertar, y dejé de escuchar y ver, me quedé viviendo en mi altar, para no tener que soportar y ver, la miseria de ese nuevo ser. Un día desperté en un mundo, que no tenía alma, con una humanidad tan ambiciosa, que ni todo el oro del mundo le devolvería la calma. Un día desperté en un mundo, que no tenía alma, con una humanidad tan ambiciosa, que ni todo el oro del mundo le devolvería la calma. Un día desperté en un mundo, que no tenía alma,